Hola, hola. Bueno, pues les mando saludos. Aquí estoy en el puente de Brooklyn. Ahí está Brooklyn. Aquí está el puente que se construyó en 1857, según las placas que aquí dicen. Ahí tengo a mi amiga Nidia. Ya se me adelantó. Ya se cansó. Ya vamos de regreso. Ida y regreso. Una moneda, por el amor de Dios. Para juntar para el metro. Y aquí tenemos la vista de la ciudad. Mucha gente. Es sábado. Mediodía. Pero esta es la vista, perdón, de New York City. Ya, ¿qué creen? Voy a trabajar. Bye. Aquí es poder de sobrevivencia. O te atropellan. Atropellado por una bici. O aplastado por toda la gente. Andale. Iba, no, te va. Nos vamos. Bye. 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 y es un poquito como se ve, estáis bien